Saludos jóvenes, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy a modo de repaso les traigo los planos musculares de la región anterior y lateral del cuello. Espero que puedan disfrutar de este contenido y que les sirva de mucha ayuda. Para fines de exámenes tenemos que entender cuáles son esos planos musculares. Pongan mucha atención a lo siguiente. Acá tenemos el plano muscular profundo medio y también es denominado músculos prevertebrales. Este plano muscular está formado por tres músculos. Tenemos acá el músculo largo de la cabeza, el músculo largo del cuello, este que se ve acá, largo del cuello, y tenemos también el músculo recto anterior de la cabeza. Acá podemos evidenciar el músculo recto anterior de la cabeza. Este músculo es el más pequeño y el más superior. Luego tenemos los músculos del plano profundo lateral. Este plano profundo lateral va a estar formado por los músculos intertransversos. Estos músculos intertransversos, el primero de ellos es este que se ve acá, que se denomina músculo recto lateral de la cabeza, que va desde la base del cráneo hasta el atlas, específicamente la apófisis transversa. Van a estar ubicados entre una apófisis transversa y otra, por eso se llaman intertransversos, y serán intertransversos anteriores e intertransversos posteriores. En ese mismo plano vamos a tener los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Para ver estos músculos escalenos, acá tenemos que disecar por planos anatómicos. Por ejemplo, vamos a quitar este músculo, que es el músculo platisma o cutáneo del cuello, que pertenece al plano más superficial. Recordar que este músculo platisma pertenece a los músculos de la cara por su innervación que tiene con el nervio facial. Ese es el más superficial de todos. Vamos a ir disecando por planos anatómicos para poder ver los músculos escalenos. Luego tenemos este músculo que se ve acá, de la región anterolateral del cuello, es el músculo externo cleido-mastoido. Se llama así por las inserciones que tiene a nivel del esternón, por eso externo, cleido, que es la inserción a nivel de la clavícula, y mastoido por la inserción que tiene a nivel del apófisis mastoide, de hueso temporal. Por eso su nombre. Recordar que este músculo es también conocido como músculo centenar del cuello, porque protege el paquete vasculonervioso del cuello. Y también este va a dividir el cuello en dos triángulos. Un triángulo posterior junto con el músculo trapecio, y un triángulo anterior con el otro músculo del lado opuesto. Luego tenemos lo que mencionamos del profundo lateral para evidenciar acá los músculos escalenos. Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Ahí tenemos los tres músculos escalenos. Recordar que ellos están en el plano profundo lateral. ¿Entendido? El escaleno anterior y el medio van a culminar en la primera costilla, en la cara superior de la primera costilla, y el escaleno posterior va a culminar en la cara superior de la segunda costilla. Tengan en cuenta eso. Todos ellos van a originarse a nivel de la columna vertebral cervical. Tenemos esta región, región infrayoidea, y la región suprayoidea. Estas dos regiones, importante conocerla, y ellas van a estar debajo también, como mencionamos, del músculo esternocleidomastóide. Esta región infrayoidea es formada por dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial, formado por el músculo esternoioidio, como vemos aquí. El músculo esternoioidio se llama así por las incisiones que tiene a nivel del manubrio del esternón, y llega hasta el huesoioide, su bolio inferior. Luego, lateralmente, al músculo esternoioidio, tenemos este otro que se llama músculo homoioidio. Este músculo homoioidio tiene, recuerden, dos vientres, un vientre inferior y un vientre superior, unidos por un tendón intermedio. Este es un músculo digástrico, por esa característica que hemos dicho. Esto que se ve acá es el tendón intermedio del músculo homoioidio. Quitamos esto de los dos lados, y mostramos ahora el plano profundo. El plano profundo está formado por dos músculos también. Otros autores dicen que es un solo músculo, que se tienden a unir, acá, este y este, y van a formar, este que se ve acá es el músculo esterno-tiroidio, esterno-tiroidio, y este que se ve acá se llama músculo tiroioido. Ellos dos tienden a unirse, en algunas ocasiones, y formarán un solo músculo, y ese músculo se va a llamar músculo esterno-tiroidio, esterno-tiroidio. ¿Entendido? Pero son dos músculos individuales. El tiroioidio y el músculo esterno-tiroidio. Ya saben, plano profundo de la región infrayoidea. En la región suprayoidea, acá, región suprayoidea, vamos a tener los siguientes músculos. Tenemos tres planos musculares. Un plano muscular superficial, ponemos acá en una vista lateral. En la región suprayoidea, tenemos tres planos musculares. Un plano muscular superficial, formado por el músculo digástrico. Vaya la redundancia, este músculo es un músculo digástrico, porque tiene un vientre posterior y un vientre anterior, unidos por un tendón intermedio. Recuerden eso, vientre posterior se origina a nivel de la apófisis mastoide, en la ranura digástrica, y el vientre anterior termina acá, a nivel de la fosita digástrica de la mandíbula, en la cara posterior, y el tendón intermedio, a nivel de huesoioides. Otro músculo que se ve acá, que es el músculo estiloioideo, este músculo se origina desde la apófisis estiloides, del hueso temporal, y culmina a nivel del huesoioides. ¿Entendido? Por eso el nombre, estiloioideo. Luego tenemos el plano medio, acá el plano medio estará formado por un solo músculo, llamado músculo miloioideo, este músculo es el que forma el piso de la cavidad horaria, o piso de la boca, recuerden eso, músculo miloioideo, base de la línea oblicua o línea miloioide de la mandíbula, hasta el huesoioides, y en la línea media se van a unir esos dos músculos miloioideos. Quitamos los músculos miloioideos, y vamos al plano profundo. El plano profundo estará formado por este músculo que se evidencia acá, miren bien, vamos a girarlo para verlo bien, y bajamos un poco. El plano profundo estará formado por este músculo que se ve acá, que se llama músculo genioioideo. El músculo genioioideo va desde la apófisis geni de la mandíbula, o espina geni, o espina mentoniana, desde ahí se van a dirigir esos dos músculos hasta el huesoioides, y ahí tenemos, plano profundo de la región supra yoya. Hasta aquí este video, espero que hayan disfrutado de este contenido, y aprendido los planos musculares de la región anterolateral del cuello. El doctor nos estuvo con ustedes, y nos vemos en una próxima. Denle like, suscríbanse a este canal, y compártanlo con sus amigos. Bye. Chau. 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 Gracias.